muy buenas a todos a este nuevo vídeo del canal las movidas de ezequiel bueno como os acabáis de fijar he cambiado un poco la manera de recibiros ya llevamos unos 20 vídeos más o menos y la verdad es que nunca me había parado a nombrar el nombre del canal y bueno supongo que es un detalle que bueno que bien merece estar en el vídeo no nombrar el canal así que nada como si como casi siempre hoy os traigo un unboxing de monedas que me han llegado como podéis observar por carta ordinaria y nada vamos al lío comencemos bueno pues la verdad es que este vídeo o sea este vídeo esta carta que me ha llegado ha sido completita trae un poquito de todo no son muchas monedas creo que no llegan ni a 10 pero bueno trae un poquito de aquí y de allá así que bueno voy a empezar por esta moneda de túnez de pues de la que no os puedo decir muchas cosas sabéis por qué bueno aparte de que es una moneda de cobre seguramente si no me equivoco de principios del siglo 20 creo que se acuñó entre creo que no va más para atrás del 1900 el del 1900 y mediados de los años 10 no sé igual en 1916 una cosa así y porque nos puedo dar muchos datos porque fijaros cómo está el otro lado veis está donde estaría la denominación y el país que es que esto serían 10 céntimos y el país pues como podéis observar está todo absolutamente gastado entonces por ciertos detalles puedo sacar la denominación y demás pero pero bueno no puedo sacar por ejemplo el tema del año si os fijáis allá va un boli y porque va un boli por el aire que seguramente lo escuchasteis porque otra vez no sé qué carajo hice con el palillo así que a usar la tapa del voli y que si os fijáis aquí tenéis la e incluso ese y e tunisie de túnez que se diría en francés vale esta moneda sería de túnez de bajo protectorado francés de ahí que bueno pues que la el texto esté en francés vale y de estas monedas de túnez de 10 céntimos ya tengo algún ejemplar en bastante mejor estado de conservación tampoco es muy difícil pero bueno qué queréis que os diga no sólo decir precios pero esto esta vez lo voy a decir por 20 céntimos no le voy a decir que no la verdad aunque sólo sea por tener un cacho de metal con un poco de historia vale entonces bueno esta no sé qué haré supongo que no sé no tengo ni idea si la puedo usar en algún intercambio seguramente tenga más salida en un intercambio que vendiéndola así que nada una monedita de túnez siguiente del vecino marruecos esto que eran no sé si eran cinco mazumas o si eran diez mazumas la verdad no tengo la chuleta pero bueno una monedita de marruecos son muy bonitas estas cinco mazumas ahí está cinco mazumas y recordar que siempre ya lo tengo hemos dicho en vídeos anteriores no es que sea de mil trescientos veintiuno en plan edad media no es que ellos el calendario que ellos usan es diferente al occidental digamos entonces esto se corresponde con principios del siglo 20 si no recuerdo mal si me dais un minuto saco la chuleta y por lo menos os digo os digo el año que se correspondería 1903 se correspondería con 1903 de acuerdo está seguramente la consiguió algo baratina seguramente la mande para intercambiar qué es esto vale siguientes cositas vamos a ver pues fijaros esta es una moneda de portugal que en otros vídeos ya os tengo dicho que me encanta el diseño de esta moneda de que es de 50 centavos y también la de la de un centavo es igual es portuguesa y como podéis observar pues me han llegado tres y por qué me han llegado tres bueno porque las compré no evidentemente pero me refiero porque he comprado esta moneda porque esta moneda este año en concreto no lo tenía entonces bueno pues la iba una tenía que conseguir la valla para conseguir la fecha y después si os fijáis vamos a volver a coger la tapa del boli si os fijáis vamos a dejarme ver por la cámara sé que ésta se ve claramente pero había otra que también tenía y estoy mirando a través de la pantalla de la cámara y no soy capaz un algún minuto para esto no es vale es la sí la esta del medio y la de la izquierda fijaros veis aquí este detalle en la u sale desde el canto sale y se acerca casi hasta este detalle del pelo de la representación ya tenemos hablado de esto es un pequeño error que pueden tener las monedas una que se diría en inglés 10 crack un error en el cuño que se empleó para acuñar esta moneda entonces tiene ese pequeño detalle que le da bueno no es que le dé más valor pero hay quien colecciona este tipo de errores yo yo si puedo los coleccionó y bueno pues ésta se vino por ese detalle la del medio también fijaros veis aquí otro detallito de esos y y entonces bueno pues una ya una ya la compré con idea de meterla en la colección y las otras dos a ver qué hago con ellas igual es intercambio no sé tengo que comparar de estas tres cuál es la que mejor detalle tiene de todas de las tres y la que gane va fijo para los para la colección y las otras pues a ver a ver tendré que negociar conmigo mismo básicamente son bonitas me encanta el diseño de esta moneda la verdad vale dejamos esto por aquí y os voy a traer esta monedita de un gría el este las monedas del este me gustan mucho me tienen diseños bonitos las que digamos las que son antes de la guerra después de la guerra ya no me interesan tanto y bueno pues aquí tenemos diez filas como podéis observar diez filas a ver enfoca ahí está esta parte este diseño es más sencillo aquí bueno tampoco es que sea nada súper mega elaborado pero es a mí el diseño me parece bonito y como podéis observar es de 1927 y estaba para la colección que no tenía ninguna de 10 filas después esta chulada que si no recuerdo mal ahora es de serbia fijaros que escudo tan bonito tío me encanta aparte ya no es que ya no sólo el escudo es bonito sino que la moneda está bien conservada que evidentemente eso siempre ayuda como podéis ver son 25 para de 1920 este lado ya es más sencillo pero me encanta tío el escudo es chulísimo bueno y no me costó mucho la verdad bueno dejamos eso de lado y seguimos con esto dos moneditas ahora de yugoslavia si no recuerdo mal y las dos son del mismo año las dos estaban bien de precio y las compré para tener una para para intercambios o así seguramente esta es la que se queda en mi colección y esta está un pelín más gastadinha ya lo veis en las imágenes y no recuerdo cómo sé cuál es la denominación de esta moneda la verdad me habéis pillado pero bueno ya veis que es de 1925 y por aquí atrás tenéis al monarca no sé si era alejandro o alexander o algo por el estilo a ver cojo la chuleta joder dinar así un dinar sin más y nada lo dicho una para la colección y otra para intercambios casi seguro y por último de este de esta carta que la verdad aunque la carta era enorme la cantidad de monedas como podéis ver es bueno justita pequeñita pues ahora dos dinares del mismo año de 1925 no la tenía esta moneda tampoco y para la colección que va básicamente y poco más bueno pues nada señores y señoras si las hay la verdad llevo un rato fijándome que estoy diciendo tíos 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 si os fijáis en esto tíos si os fijáis en aquello tíos y quién sabe nada hasta aquí el vídeo de hoy como siempre un plano final para que veáis y nada espero que os haya gustado este nuevo vídeo y como siempre pues espero veros en el próximo venga hasta el próximo venga hasta el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver